Muy bien, entonces, bienvenidos, docentes. En primer lugar, les quiero comentar que Renata este día nos va a comentar acerca de la plataforma Emerald, que es una plataforma que tiene varios recursos en específico para las ciencias empresariales, aunque también para algunas ingenierías. Para ingresar, vamos a entrar a la página de Biblioteca UTPL. Seguido, entraremos a Recursos Biblioteca Virtual. Dentro de Biblioteca Virtual, en la parte de Ciencias Económicas y Empresariales, ahí se puede ver mejor, encontramos Emerald Publishing y ahí podemos ingresar directamente. Entonces, dejo el micrófono abierto para Renata. Muchas gracias por estar aquí y espero que esta capacitación les sirva mucho a los docentes. ¿Podrías ingresar a Emerald, Noralma? Bueno, quiero hacer un énfasis importante en la sesión del día de hoy. ¿Por qué trabajamos siempre en el inicio darle esta demostración de cómo ingresar? Cuando ustedes identifican con credenciales institucionales, nos da el acceso al texto completo de los recursos Emerald. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si ustedes se fijan en la esquina superior izquierda, les da la bienvenida institucional. Esto quiere decir que pueden descargar el texto completo. A mí es la demostración que voy a hacer. Yo no soy parte de la universidad. Yo no soy parte de la comunidad académica. Y por eso un poco el login es distinto. Pero en el caso de ustedes, profesores, estudiantes, cuando pidan compartir o que el estudiante consulte el recurso, es bien importante hacer énfasis en que tienen que ingresar por la biblioteca digital. De otra forma, los va a reconocer como invitados. Igual que cuando yo entro a la UTPL, que lo primero que me dicen es tu identificación. ¿Tú de dónde eres? Si yo soy una invitada que va a ir a ver a Noralma, a Yoconda, a saludar, a ver temas de suscripción, bueno, puedo entrar, pero no me voy a poder llevar ningún libro de la biblioteca. O tampoco puedo hacer uso de un aula como haría un profesor, un investigador o un estudiante. Entonces, por eso es bien importante la identificación, el acceso al texto completo con la entrada por el catálogo, bases de datos, ciencias económico-administrativas, nos va a dar la entrada al acceso al texto completo. Listo, eso era todo, Noralma, porque es algo que yo no puedo compartir desde mi presentación o desde mi pantalla, porque no soy parte de la comunidad, pero esto ayuda mucho a identificar lo que hace la diferencia entre tener el acceso al texto completo o solamente buscar información, porque ¿a poco no te frustra? Buscar y buscar y buscar y luego que te pida que tienes que pagar o eso no tienes acceso al texto completo o eso no hace parte de la suscripción. Entonces, esta es la primera parte, lo más importante. Si tuviéramos que resumir la sesión, este es el paso uno. ¿Listo? Ahora sí, si me permites compartir mi presentación. Claro que sí. Ahí ya voy yo y vamos a compartir toda la pantalla. Ahí está. Entonces, yo preparé algunas slides para recordar el acceso a lo que ustedes tienen suscrito. Si tienen dudas, pregunta o inquietud, porque voy a dejar un slide muy particular enfocada a profesores, ¿ok? ¿Quién es Emerald? Vamos a revisar la plataforma de acceso a los recursos de información que se llama Emerald Insight. Después vamos a ver un espacio para recursos avanzados. Hay un apartado muy particular para profesores, porque ustedes tienen acceso a notas didácticas. Entonces, vamos a hacer una pausa casi al final de la sesión para instrucciones. Y preguntas y respuestas durante toda la sesión. No duden en escribir, abrir micrófono, compartirme sus inquietudes e intentaré resolverlas en el momento. Y si no, por correo electrónico yo estaré muy al pendiente. Acerca de Emerald, bueno, nosotros somos una casa editorial fundada hace más de 50 años. Comenzamos con una revista electrónica y actualmente son más de 300 títulos de revistas electrónicas, más de 4,000 libros. La metodología de caso hace parte también de los recursos de información que tenemos dentro de nuestra plataforma. En años anteriores, 2023, hemos adquirido nuevos recursos, siempre pensando en lo que necesita la comunidad académica. Entonces, Emerald se va transformando y evolucionando conforme lo va solicitando la parte académica. Algo importante es que nuestros recursos están indexados, están en estos rankings internacionales que sabemos que para la evaluación, para las acreditaciones, para mantener la universidad, la UTPL en lo más alto en los rankings de Ecuador, pues es importante suscribir recursos, hacerlo parte de la bibliografía y que, por supuesto, los profesores puedan publicar ahí. Entonces, Emerald está ahí, es algo muy relevante e importante. Sin embargo, también buscamos un impacto real, que a partir de los recursos, que a partir de la publicación y la consulta, se pueda seguir generando nuevo conocimiento y aportando al área. Entonces, no solamente las métricas, sino un poquito más. ¿Qué impacto real está teniendo la investigación? Y en eso, Emerald sigue alineado y buscando el impacto real. Actualmente, como estamos en Latinoamérica, yo físicamente estoy en Ciudad de México, pero virtualmente, donde me necesiten, en Latinoamérica y el Caribe, el resto de nuestro equipo está en Sao Paulo, Brasil. Aquí hay dos números importantes. Tenemos más de 370 instituciones que suscriben el recurso, que lo hacen parte de sus bibliografías, pero también tenemos más de 4.000 autores que nos ven como esta plataforma para dar a conocer su investigación, que no solo queden una consulta en hacerlo parte de la bibliografía, sino que puedan enfocar y publicar el conocimiento que han adquirido y darlo a conocer, tener este enfoque global, este alcance mundial. Aquí lo van a tener. También trabajamos muy cerquita de CLADEA, de ASCOLFA y ANPAD. Son estas asociaciones en ciencias económico-administrativas que en Latinoamérica son muy relevantes y trabajamos muy cerquita de ellas. Por eso, Emelan, nuestro fuerte, o como nos tienen identificada institucionalmente, es en ciencias sociales, ciencias económico-administrativas. Ahora, conmigo van a poder revisar todo lo que tiene que ver con recursos de información, plataforma, acceso, descargas, cómo compartir los resultados. También tenemos un equipo que apoya a los investigadores. Ojalá se den esta oportunidad, pues no solamente es dónde, sino cómo, qué características, algunos llamados para que tengan más oportunidades de salir publicados. Y servicios editoriales. Emelan también tiene recursos o un espacio donde las instituciones, si publican algún libro, alguna revista, también lo pueden llegar a publicar. Entonces, así es como trabajamos en Emelan. Ahora, estos son nuestros tres recursos en línea desde la plataforma Emerald Insight. Vamos a hablar específicamente de lo que suscribe la institución. Revistas electrónicos y la revistas y estudios de caso. Entonces, vamos a enfocar la sesión en estos dos elementos. Ahora, en el 2023, Emelan adquirió ICE Emerald, que ahora hace parte de nuestra cobertura temática. Son más de 35 revistas y más de 1,500 libros enfocado al área de ingenierías, estructura, geotecnología, gestión, materiales, ciencia, energía y, por supuesto, el agua. Entonces, es otra plataforma que hace parte de los recursos de Emerald en esta evolución, en este tener nuevos recursos para las instituciones, que cubrir esta área que nos decía Noralma al inicio de ingeniería. Nosotros también estamos buscando ofrecer a la comunidad académica recursos en esta área temática tan específica. Si ustedes quieren saber más información, dónde está, qué cubre, lo pueden localizar en el código QR que tenemos a la derecha. Ahora sí, ¿qué suscribe la institución? Bueno, las revistas electrónicas de Emerald, ustedes están suscribiendo una colección que nosotros llamamos Management, que va muy enfocada a contabilidad, finanzas, ciencias económico-administrativas, negocios, gestión, operaciones, logística, calidad, turismo, sustentabilidad, pero enfocado a la gestión. Estos 213 títulos de revistas son en acceso al texto completo, descargas limitadas y aquí pueden ver estos números. Y va muy enfocado al uso y a los autores, lo cual hace que nuestra plataforma sea identificada como intuitiva, de fácil acceso y que los autores tienen más visibilidad y que los usuarios, pues es tan intuitiva, no necesitan más que dar clic para poder descargar o leer el texto completo. Nuestros recursos de información, nuestras revistas electrónicas, todas pasan por un proceso de revisión por pares. Y entonces cumplimos con todo lo que necesitan para estar indexadas en Web of Science, en Scopus. Tenemos autores en todo el mundo, aunque nuestro origen es de Reino Unido y nuestra publicación es en inglés, nuestros autores están en toda Latinoamérica. Y nuestra plataforma, pues hace que la facilidad, el acceso dentro de las instituciones o visibilidad para nuestros autores, sea un círculo virtuoso donde encuentren ellos apoyo y alcance internacional. Ahora, para los estudios de caso, ¿qué es lo que estamos buscando? Que los profesores ya no tengan que inventarse empresas nuevas, que no tengan que buscar ejemplos, sino que al alcance de una plataforma puedan desafiar y retar a sus alumnos con casos reales. Que ellos puedan apoyar en la toma de decisiones y que sean en ejemplos, con ejemplos de marcas reales a donde queremos que trabajen, colaboren o vayan a desempeñarse en un futuro. Actualmente, la UTP le tiene acceso a los estudios de caso. ¿Qué son? Pues es esta metodología que está en acceso al texto completo sin restricción de descarga, que todos nuestros casos pasan por un proceso de revisión por pares. Son casos de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Reino Unido, de Asia, estas comunidades y empresas emergentes. Todos nuestros casos son probados en aula. La Emerging Market Case Studies, que es a lo que suscriben ustedes, está en Scopus. Y tenemos un apartado de casos en español. Son 28 casos disponibles en texto completo. El 100% de estos casos están probados de alta calidad y además tienen acceso a las Teaching Notes, que es este material adicional para nuestros profesores que puedan llevar a cabo todo lo que necesitan de actividades, tiempos, evaluación para sus estudiantes, lo van a poder encontrar aquí. ¿Cuáles son las áreas temáticas que cubrimos? Tenemos finanzas, economía, negocios, gestión, liderazgo, turismo, estrategia. Si ustedes se fijan, cubrimos todo el apartado de ciencias económico-administrativas. Y por supuesto, con el apartado de notas de profesor, lo único que se tienen que preocupar es en elegir el caso ideal para el grupo que ustedes están lidereando. Eso es lo más importante para nosotros. Dentro de nuestra plataforma lo van a poder cubrir o encontrar porque tenemos subdivisiones temáticas, alcance geográfico para que detecten el caso ideal. Aquí pueden ver ejemplos de empresas que están sus casos dentro de nuestra plataforma y es donde nuestros estudiantes seguramente les gustaría desempeñarse. Ahora, ¿cómo van a tener acceso? Bueno, todo está dentro de nuestra misma plataforma que es Emerald Insight. Entonces, profesores, este apartado es lo más teórico, slides. ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Noralma, ¿hay alguna pregunta dentro del chat? ¿Me podrías ayudar? A ver, yo veo una preguntita. ¿Todo claro? Gracias, Verónica. Sí, no tenemos hasta ahora ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, como les decía, lo más importante es la identificación institucional del lado izquierdo, lo cual permite el acceso al texto completo. En el apartado central tenemos un buscador básico, palabras, temas, títulos, autores. Recuerden, nuestros recursos de información están en inglés. Las búsquedas de información deben realizarse en inglés. ¿Se puede utilizar el traductor del navegador? Sí. Sin embargo, nosotros recomendamos que se lea en el idioma original porque así no perdemos. Cada vez los traductores están más avanzados, son más fehacientes con la traducción. Sin embargo, al ser una traducción palabra por palabra, podríamos perder el sentido de lo que está queriendo decir el autor. Entonces, se pueden utilizar, pero la búsqueda de información debe ser en el idioma original. Entonces, nosotros podemos poner desde aquí, leadership. Podríamos poner algún título de algún recurso, una palabra clave, un tema. Y, por supuesto, Emerald nos va a hacer un reconocimiento. Recuerden, actualmente suscriben revistas de investigación. Emerald nos hace recomendaciones de títulos que nosotros tenemos en nuestra biblioteca digital. Como no tienen ustedes todavía una suscripción a libros, vamos a darle buscar. Vamos a encontrar qué artículos de investigación o qué estudios de caso tenemos en Emerald que cubran todo este tema o este apartado. La búsqueda básica yo la recomiendo cuando no saben si Emerald va a ser el recurso ideal para localizar la investigación. Porque nos va a decir, mira, solo con la palabra liderazgo, nosotros tenemos 125 títulos que hablan de este tema. Entonces, ¿cómo sea que sí tengo acceso y a qué no? Si ustedes están siguiendo la sesión duplicando un poco la pantalla y viendo lo que estamos generando aquí, posiblemente se encuentren con un circulito rojo negativo. Ok. Emerald tiene 310 revistas electrónicas. Ustedes suscriben 213. Entonces, queda ahí ese huequito de educación, de ingeniería, de salud y asistencia social y de biblioteconomía que no hace parte de su suscripción. Entonces, estas dos áreas no las suscriben. Bien, ¿cómo puedo hacer Renata para que no me deje ver nada, pero nada que no pueda descargar en texto completo? Porque me frustro, me enojo, mis estudiantes pierden mucho tiempo y yo no quiero ver nada que no pueda descargar en texto completo. Perfecto. Del lado derecho aparece el primer filtro que es de acceso, solo el contenido a lo que yo tengo acceso. Y cuando yo selecciono esta opción, les va a dar acceso a artículos de investigación. Yo voy a hacer aquí un poco el truquito porque mis claves me permiten ver todo. Pero en el caso de ustedes, va a retirar los libros electrónicos, los casos que todavía no suscriben, solamente les va a mantener los casos del Emerging Market Case Studies. Entonces, importante, el primer filtro de acceso para que cumplamos sus expectativas de investigación, de acceso al texto completo y que, por supuesto, lo puedan hacer parte de su bibliografía con sus estudiantes. El siguiente filtro es por fecha de publicación. Ya sea que ustedes quieran lo que se acaba de publicar la última semana o los últimos 12 meses o por un periodo en particular. Por ejemplo, liderazgos, llevamos escribiendo de este tema hace muchos años, pero ¿qué les parecería inteligencia artificial? ¿Será que tenemos artículos de investigación que estén enfocados a temas de marketing, de negocios, de gestión, de los e-commerce para nuestros estudiantes? Entonces, si yo cambio aquí artificial intelligence y le doy buscar, me va a buscar artículos de investigación. Mira, no, el tema es de biblioteconomía. Entonces, podemos encontrar artículos y, por supuesto, hablando de inteligencia artificial, pues no es como el tema de la gestión que se llevan años escribiendo. Seguramente nosotros queremos lo que se ha publicado en el último mes, en los últimos tres meses y cómo está impactando. Entonces, los filtros de publicación de fechas nos van a ayudar a encontrar lo que se ha publicado en la última semana o en los últimos 12 meses para dar un contexto o bien lo que se ha publicado antes de la pandemia y, por supuesto, después de la pandemia en cuanto a inteligencia artificial. Entonces, el siguiente filtro que es la fecha nos va a ayudar a detectar esos artículos de investigación que cumplen con un periodo de tiempo que, por supuesto, tienen mi palabra clave y que hacen parte de la bibliografía a la que yo tengo acceso como unidad UTPL desde la biblioteca digital. Esto es una búsqueda básica. Yo les decía, es para ir tanteando, tanteando, si Emerald es el recurso ideal. Ahora, si yo ya tengo un poco más de estructura, yo ya tengo bien delimitado dónde quiero encontrar porque inteligencia artificial puede estar impactando en la investigación hacia los e-commerce, hacia los traductores, hacia la parte turística, temas contables, de finanzas, la parte económica, hacia dónde lo quiero enfocar. Cuando yo ya tengo más elementos, por supuesto, la búsqueda avanzada donde yo puedo seleccionar si quiero encontrar artículos de investigación y estudios de caso, por supuesto, agregar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, después seleccionar dónde quiero que aparezca este concepto palabra clave. En el título, en el abstract, en el que contribuye, es decir, todos los autores o un autor o el DOI que es esta huella digital que tiene cada uno de los temas. Entonces, así de esta forma se puede buscar artículos o investigaciones que hablan de un tema muy, muy, muy específico. Ahora, yo puedo seleccionar, claro, inteligencia artificial, pero aplicada a qué? A investigación de mercados, pero que también me hable de Latinoamérica, pero segmentar que tal vez no me hable de Colombia. Y entonces, de esta forma, seleccionar y ubicar recursos de información que hablen de un tema muy, muy, muy especializado. Por supuesto, utilizar los operadores booleanos para unir contenidos, para dar opciones de búsqueda o delimitar, como estamos poniendo aquí ahora, que hable de Latinoamérica, pero que no hable de Colombia. Por supuesto, segmentar por la fecha de publicación y de esta forma llegar a artículos de investigación y estudios de caso que hablen del tema. Por supuesto, no todo el contenido, porque a lo mejor llegaríamos a un libro electrónico o algún estudio de caso que todavía no hace parte de la suscripción, entonces, como voy a seleccionar bibliografía para actualizar el siguiente semestre la bibliografía de mis estudiantes o actualizar los sílabos que quiero que ellos agreguen, entonces, yo voy a seleccionar only content I have access to. Y de esta forma, puedo llegar a los recursos de información de Emerald que tienen la palabra clave de inteligencia artificial, que hablan de investigación de mercado, qué impacto está teniendo en Latinoamérica y retiramos Colombia porque no es un contexto en el que yo quiera exponer todavía a mis estudiantes. Yo tengo aquí que tengo 342 artículos, pero tengo también 13 estudios de caso, entonces, si yo requiero ubicar artículos de investigación, voy a detectar rápidamente aquí y también puedo navegar específicamente en los estudios de caso porque yo combiné mi búsqueda para un mejor o un mayor alcance. ¿Qué puedo hacer con esta información? Cada artículo de investigación o estudio de caso tiene un resumen donde vamos a tener propósito, diseño, finalidad, metodología, implicaciones teóricas, prácticas y el valor que tiene la investigación y de esta forma ir detectando artículo por artículo hasta que localice el que realmente es interesante para mí. Entonces, esta es la primera parada. Dime. Nos preguntan si es que es posible buscar bibliografía que está relacionada a un artículo en específico. No entiendo la pregunta. Les gustaría que hiciéramos de un tema en particular. Yo traigo algunas búsquedas sugeridas. Si se puede en vez de las palabras clave con este artículo que está aquí de Relationships Between Industry, por ejemplo, buscar si es que hay artículos que están relacionados con SDI. Ah, sí, totalmente. Mira, cuando ustedes ven la versión en línea o la versión HTML sin necesidad de descargar, del lado derecho, Emerald hace relación con otros artículos de investigación que tratan o del mismo autor o del mismo tema o de la misma publicación para ir conduciendo la investigación. Entonces, esa es una de las características. Igual que cuando vemos alguna aplicación para ver televisión o escuchar música o podcast, nos va haciendo recomendaciones. Y entonces, lo mismo sucede aquí. Emerald recomienda o te relaciona con otros artículos de Emerald y otros artículos también fuera de Emerald que hablan sobre este tema de investigación. Esta es una de las características que tenemos dentro de la versión en línea. Es una lectura en texto completo que aparece en todos estos metadatos, tanto artículos relacionados como metadatos a los autores, a la publicación y también te relaciona con otras palabras claves. Nosotros llegamos aquí por inteligencia artificial, pero imagínate que la profesora o el profesor se dan cuenta que además también quieren investigar sobre economía circular o la manufactura sustentable. Entonces, esto les da un alcance de recursos de información en un tema que pueden ir relacionando y agregando a su investigación. ¿Será que con esto solucioné la pregunta? Excelente, María. Sí, yo pensé que querían una búsqueda en particular, entonces por eso estaba un poco pensando en la pregunta, pero muchas gracias por la aclaración. Entonces, esta es una versión en línea del texto completo. Cada recurso de investigación tiene una cita bibliográfica, es un genérico, somos compatibles con cualquier gestor de referencia que ustedes tengan preferencia y que les sea de más utilidad, ustedes descargan el formato RIS y esto les permite cambiar, descargar, modificar la citación. Entonces, esta es la cita y esto es lo que tendríamos que compartir con los estudiantes, es lo que tendríamos que agregar a las bibliografías para que cada estudiante o colega investigador pueda llegar hasta el texto completo del recurso de información. Entonces, esta es la forma de llegar al texto completo. El PDF es el que ustedes conocen, descargan para uso personal, imprimen para un uso personal, hacen sus anotaciones, cambios subrayados, lo que ustedes requieran. La forma de compartir con los estudiantes es la cita bibliográfica para que seguiren sentimando la investigación con ellos y que puedan llegar hasta el texto completo. Entonces, pudimos visualizar artículos de investigación, pero ¿qué pasa con los estudios de caso? Dentro de la búsqueda avanzada también los podemos localizar muy fácilmente y al igual que un artículo de investigación, nosotros podemos ver detalles, estos recursos avanzados y extras que nos dan metodología, una pequeña sinapsis del caso, el autor nos hace recomendaciones de dónde lo podríamos enfocar o a qué grupo dentro de la universidad y el alcance temático del recurso. Una vez que nosotros detectamos el caso ideal, podemos ir viendo caso por caso, detectar si es lo que estoy buscando, tiene las mismas características. La versión en PDF, por supuesto, para un uso personal, una descarga en texto completo, se queda vigente en nuestra computadora y al igual que los artículos de investigación, también aparecen aquí otros casos relacionados que nos pueden ayudar con la investigación o tener este alcance de ver además otros recursos. La visualización, pues por supuesto es el texto completo, lo que compartiríamos con los estudiantes es la cita bibliográfica y a diferencia de otros casos en el mercado, no es necesario solicitar copias ni licencias ni predecir cuántos estudiantes van a tener acceso al texto completo, sino que una vez que el profesor selecciona el caso, comparte la citación y si son 20, 50 u 80 estudiantes, cada uno de ellos va a tener el acceso al texto completo del caso seleccionado o decidido. Entonces, esta es la forma de llegar al texto completo. El apartado de las teaching notes, bueno, para este apartado es necesario tener un perfil dentro de Emerald. Si ustedes les dan clic, seguramente les va a decir que no tienen acceso. ¿Qué es lo que vamos a necesitar que ustedes realicen? Bueno, es este paso a paso. Necesitan crear un perfil en Emerald Insight, enviar un correo al equipo de biblioteca para solicitar la activación. Ellos me envían a mí de Renata, la profesora María, el profesor Alejandro, el profesor Luis necesitan acceso a las notas del profesor y ya crearon un perfil en Emerald. Yo hago una activación interna y con esto les reenvío un correo confirmando que ya ha sido activado. Esto tarda de 24 a 48 horas y solo deben realizarlo una sola vez. Entonces, si son profesores, se están perdiendo de este manual que tenemos acceso para todos ustedes donde dicen tiempos, actividades, materiales. Miren, esta es la nota del profesor y vienen objetivos, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Después vienen preguntas. Además de las preguntas, vienen figuras y materiales de apoyo para ir trabajando con los estudiantes. Vienen tablas, tiempos que se deben de llevar a cabo las actividades con sus estudiantes. Información, esta es la discusión del caso, tablas, videos que acompañen la actividad, el momento exacto del minuto 19 al minuto 23 donde tenemos que ver son cuatro minutos de video. Entonces, el profesor lo único que se tiene que encargar es de seleccionar el caso ideal para sus estudiantes y de esta forma tener la actividad y el caso completito con ellos. Entonces, para todos aquellos que quieran tener la activación, me pueden enviar un correo a mí o a Noralma y les enviaremos la instrucción del paso a paso para crear un perfil. Es una actividad que nos lleva cinco minutos, es con el correo institucional, no necesitamos datos personales, solo su nombre y correo institucional. Y una vez que lo tengan generado enviarnos un correo para que lo podamos activar como profesor. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque un estudiante cree un perfil en Emerald, si no pasa por el equipo de biblioteca confirmando que en efecto es un profesor, nosotros no lo vamos a activar. Entonces, es el examen, es el extra y el VIP que tienen los profesores con los casos. Entonces, de esta forma también pueden llegar al caso y tener activado este botoncito que les va a facilitar el uso del recurso y por supuesto la evaluación con sus estudiantes. Esta es la forma de llegar al texto completo a partir de una búsqueda básica, palabra, tema, título, autor. Dentro de nuestros recursos de información tenemos también una biblioteca digital donde al igual que la estantería de la biblioteca física, nosotros tenemos una estantería por recursos electrónicos. Por un lado tenemos los libros y revistas electrónicas. Si el estudiante, el profesor, la profesora o los investigadores ya tienen el título, lo pueden agregar aquí. Del lado derecho tenemos organizados alfabéticamente. Si se acuerdan del orden, aquí está. Ahora, si no se acuerdan del título pero quieren saber qué revistas de marketing o de negocios o de contaduría o de gestión de la información y conocimiento tienen acceso, solo tienen que seleccionar el área temática. Emerald también ha generado subcategorías que ayudan a llegar a la estantería específica que necesita el usuario. El último filtro es el tipo de recurso, ya sean que están buscando algún libro electrónico o revista electrónica. Recuerden, para la UTPL el acceso es a revistas electrónicas. Aquí tengo yo ya visualizando las revistas de marketing. Cada revista tiene el alcance temático que cubre la publicación. Yo puedo ver la portada. Algunos somos más visuales y tal vez no se acuerdan del título pero recuerdan que había una parvada dentro de la portada y rápidamente la pueden identificar. Entonces, de esta forma pueden llegar hasta la publicación a la estantería digital. ¿Qué artículos o cómo los voy a ver? Bueno, yo aquí tengo la estantería donde veo que en el 2024 ya hasta tengo acceso al recurso en acceso abierto que va a salir en el número 7. Después veo cuál, si hay algún número especial como la historia de las relaciones públicas, la digitalización, cada año puedo detectar que hay un recurso en acceso abierto. tengo toda la información. En el 2020 pues tuvimos un mundo en crisis que fue el inicio de la pandemia. Puedo detectar todos los números y por supuesto no sólo consultar sino ya descargar el texto completo de cada uno de las investigaciones del número que se está generando. Entonces, esta es la forma de llegar al texto completo. Además, si yo, esta es mi revista favorita, es la revista que consulto, pero además me gustaría saber si esta revista ha publicado o tiene dentro de su cobertura temática algún tema. Por ejemplo, ¿será que tienen algo de género? Gender. Entonces, yo puedo agregar mi palabra, el tema, el título y con temas de género ellos tienen 278 artículos de investigación. Digamos, me salté la búsqueda avanzada de seleccionar la revista y luego en la revista buscar la publicación o el artículo, sino llegué directamente seleccionando la revista adecuada, la revista que cubre mis expectativas de investigación o mi revista favorita y de esta forma llegué hasta el texto completo utilizando una palabra clave. Entonces, de esta forma yo puedo seleccionar nuevamente los filtros del lado derecho que me permiten todavía especificar más. Esto se publicó hace una semana, menos de una semana, sí, una semana exactamente y yo ya tengo disponible el acceso al texto completo. Puedo navegar, visualizar el artículo y por supuesto compartirlo con mis estudiantes para actualizarles en la investigación y en la bibliografía. De esta forma se llega fácilmente al recurso de información, browse our content, books and journals y seleccionamos por área temática o cobertura para poder llegar hasta el texto completo de la revista y podemos navegar y descargar artículos de investigación. El siguiente recurso son los estudios de caso. A diferencia de las revistas aquí van organizados por colecciones. Ustedes, la UTPL tiene acceso al texto completo del Emerging Market Case Studies. Cuando yo selecciono esta opción me deja ver el texto completo de más de mil casos que es la cobertura temática que actualmente suscriben. Yo puedo ver del lado derecho las áreas temáticas que cubren. No se las tienen que aprender. Emerald se las va compartiendo desde aquí. Ahora, ¿qué artículos? ¿qué casos? Porque ya busqué la revista, ya tengo temas de género, pero me gustaría revisar aquí en Emerald qué otros casos tenemos. Ah, bueno, vamos a revisar qué hay en temas de recursos humanos y gestión. Yo ya tengo recursos humanos y gestión. Además del área temática, yo puedo encontrar casos que hablen de un contexto geográfico. Puedo encontrar casos de Ecuador, de Hong Kong, de Irán, de México, de Morocco, dependiendo cuál sea mi objetivo en la clase, hasta dónde quiero llegar con los estudiantes. Entonces, el contexto histórico geográfico yo lo tengo aquí. Ahora, si yo no tengo otras ciudades, pero también aquí podemos encontrar un caso un poquito más largo, más corto, dependiendo el grupo que tenga, qué tanto han usado la metodología, cómo los voy detectando con el tema del idioma, yo los tengo aquí. Después, Emerald tiene más casos. Sin embargo, lo que se escribe actualmente la UTPL es la Emerging Market Case Studies, por eso está en negritas para ustedes. El siguiente filtro es por fecha de publicación. Yo puedo detectar en un rango los casos de Emerald van desde el 2011 hasta el 2024, todo lo más actual, y puedo seleccionar, si no hay el rango de fechas que yo necesito, yo puedo seleccionarlas aquí. En algunas universidades tienen que mantener actualizado su bibliografía, el alcance de los recursos, entonces es muy fácil detectarlo aquí. Y casos, Emerald tiene 28 casos en español. Sabemos que algunas veces los estudiantes pues son un poco más difíciles o el tema del idioma cuando van iniciando, entonces también podemos ver qué casos estén en español, qué tema podemos agregar con ellos e ir utilizando la metodología y agregándola al plan de estudio con nuestros estudiantes. Y entonces de forma directa yo ya estoy en estos 28 casos y aquí el primer caso que aparece es un caso de Ecuador donde yo puedo leer el texto completo en español. Por supuesto, tengo toda la información, las notas del profesor también están en español, entonces todos los recursos en texto completo los pueden localizar desde aquí. Entonces, dudas, preguntas, alguna inquietud, algo extra donde yo tal vez nos esté haciendo falta. Algo extra, María Noralma. Dice Verónica, hasta aquí no, pero me surge la duda si se puede compartir una carpeta con varios recursos a los estudiantes. Es decir, una carpeta llena de PDFs, Verónica. ¿Es verdad? Yo te recomendaría, Verónica, compartir una e-read list, es decir, una lista de lecturas. ¿Por qué no recomiendo, Verónica, que compartamos una carpeta por WeTransfer o en SharePoint o en Google con todos los PDFs? Porque mira, cada recurso de información tiene cuántas veces y cuántas descargas ha tenido. Mira, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Artificial Intelligence, ¿por qué no te recomiendo compartir una carpeta? ¿Yo qué hice? Artificial Intelligence. ¿Por qué yo no te recomiendo compartir una carpeta llena de PDFs? Porque aquí dice cuántas descargas ha tenido el artículo de investigación o el caso. Porque nos dice cuántas veces ha sido descargado. Si nosotros compartiéramos una carpeta y ponemos todo el PDF, solo va a contar una descarga. Y entonces no vamos a saber el alcance y el impacto que tuvo con los estudiantes. Lo que yo te recomendaría, es compartir la cita bibliográfica o poner, yo les llamo una e-read list, una lista de lectura donde para todos los estudiantes va a estar la bibliografía. Y así vamos a cubrir varias cosas, Verónica. Primero, vamos a incentivar la investigación. Después, cada estudiante va a hacerse responsable de buscar el artículo, el caso que nosotros hemos detectado para ellos. van a usar los recursos de la biblioteca y por supuesto el autor va a tener su descarga y su cita. Nosotros junto con biblioteca contabilizamos qué tanto se está descargando y usando el recurso. Si solo se descarga una vez, pues corremos el riesgo de que no lo vuelvan a suscribir porque tal vez no estamos cubriendo sus expectativas de uso. En cambio, si se usa 20, 50, 80 veces el mismo caso o el mismo artículo de investigación, por supuesto que la biblioteca valorará el recurso para futuras suscripciones. Entonces, mi recomendación, yo sé que a veces los estudiantes darles todo más fácil para que lo encuentren, pues recurrimos a estas carpetas o lugares donde ellos puedan descargar la bibliografía o las lecturas para el siguiente semestre o la siguiente clase, pero a veces no estamos pensando el alcance o el impacto que podría tener para el autor o para el uso de los recursos. Entonces, Verónica, mi recomendación es compartir la cita bibliográfica o las referencias para que cada uno de ellos pueda descargar el recurso de información, ¿vale? Y no te preocupes, aunque tú lo descargues hoy, Verónica, esto se guarda en tu computadora y lo vas a poder abrir en seis meses y no lo tienes que estar descargando cada semestre. Una vez que tú lo descargaste, ya está disponible para ti. ¿Perfecto? Listo, Verónica. ¿Algo más? Listo. Entonces, ahora que estamos entre puras chicas, pues este es el video, este es nuestro canal de YouTube, donde si ustedes todavía no usan la metodología del caso, tienen dudas, preguntas, cómo seleccionar el caso ideal, cómo impartirlo con los estudiantes, tenemos aquí nuestro propio canal en español de casos que están disponibles para ustedes, es la trilogía del caso, para que puedan aclarar y revisar de manos de un experto cómo usar este tipo de recurso. Y si no hay más preguntas y respuestas, Noralma, yo agrego aquí mi correo, mi contacto, en caso de que tengan alguna inquietud en cuanto a los recursos de información, el acceso a las notas, dónde se encuentran los recursos, me pueden escribir y con gusto yo estaré dando respuesta personalmente a cada uno de ustedes. María Noralma, ¿alguna duda extra que creas que nos está haciendo falta? ¿Cómo está, Renata? Todo muy bien. Creo que por ahora no se me ocurre, creo que lo de los operadores booleanos, siempre nos lo preguntan, pero claro, estaba viendo el buscador que están incluidos ahí, entonces, creo que también esa duda queda resuelta y claro, todas las capacitaciones nos preguntan que si se pueden usar los operadores booleanos. Ay, no te preocupes en el caso de nosotros sí están predeterminados y justo la idea es invitarlos a usarlos y combinarlos, cambiarlos, modificarlos, jugar con ellos para ver qué impacto tienen a la hora de ofrecer resultados, que no lleguen a mil o a un millón de resultados, sino que a partir de esta construcción y jugando un poco con ellos, porque para mí es jugar qué pasa si le pongo ahora Ant Colombia y Ant Ecuador, entonces ya detecté que ya no estoy navegando en mil resultados, sino en 20 y esos 20 realmente no voy a perder mi tiempo, sino directamente investigación que sí va a ser de utilidad. Listo, muchas gracias Renata, entonces voy a parar la grabación.